Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todos los desafíos de la semana número 10 En la temporada número 3 Hoy chicos, ya toca la última semana de desafíos Y con ella podremos desbloquear lo que viene siendo la skin por completo de Caballero Eterno Que aquí no se ve, por cierto gente, aquí no se ve, se ve justamente aquí Y desbloquearemos ya la skin de Caballero Eterno con el estilo de oro, gente También gente, antes de continuar con la guía, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Quisos suscribiros porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal que te va a la gente, apoyáis muchísimo Y así que sí chicos, vamos con la guía El primer desafío que tenemos que completar es registrar cofres en la autoridad Tenemos que registrar en total 7 cofres Alrededor, ya sabéis, por la moralla suele haber cofres Pero bueno, vamos a caer justamente aquí Y vamos a ver dónde se encuentran los cofres Que aquí, si no me equivoco, hay uno de estos chetos Pero básicamente es ser encontraría porque si no llevamos la skin de un secuaz de la autoridad Estamos escuchando por aquí cofres Yo creo que es la peor zona para conseguir cofres, ya sabéis Porque es que está llena de enemigos Y aquí tenemos uno O sea, enemigos, tanto secuaces Como de otro estilo Y de hecho aquí hay poquísimos cofres Encontramos otro Ya veríamos todos en esta sala Ahora, bajamos un poquito más Aquí no encontramos absolutamente nada Aquí encontramos otro cofre, ¿no? Justamente aquí Aquí tampoco encontramos nada Y ya abrimos tres cofres Aquí no encontramos nada Por aquí estamos encontrando uno Creo que es uno arriba Ah, no, encontramos aquí otro Vale Pues ya sabemos que arriba y aquí hay cuatro cofres en total Vamos a bajar una planta más Sin nada por aquí Vale, aquí tenemos otro cofre Ya con este llevaríamos cinco cofres, chicos Con este de aquí seis Y con este de allí siete Si lo lleguese a coger, claro Que ese también es un cofre difícil Vale, no nos queda otro que bajar Aquí se encuentra Jules, ¿vale? Por aquí se encuentran Jules, secuaces, etcétera Y aquí tenemos otro cofre Que sería ya el último de los cofres Sinceramente está chungo conseguir cofres aquí La autoridad, ¿eh? Porque es que la mayoría de los cofres de la autoridad Van a estar abiertos por otra gente Porque aquí hay muchísimas, muchísimas personas O sea que es muy raro Aquí tenemos también otro cofre más Es muy raro, chicos Que básicamente consigáis abrir los cofres Todos los cofres de la autoridad En una partida Porque es muy, muy, muy difícil Está viendo por aquí un poquito más Si había más cofres Pero nada, gente Ya os enseñé yo los cofres principales Donde podéis caer para intentar conseguir los cofres Espero que os haya servido Para completar este desafío Y vamos con el desafío número 2 Para el desafío número 2 Lo que tenemos que hacer Es eliminar a 3 enemigos En campo de colígenes Y completaremos de esta forma el desafío Un desafío que no tiene realmente ningún misterio Así que vamos con el tercer desafío Para el desafío número 3 Tenemos que recoger tarros de luciérnagas En Alameda Frigida Tenemos que recoger en total 5 tarros de luciérnagas Y lo principal, chicos Que tenemos que hacer Es esperar que se haga de noche el mapa Porque si es de día Básicamente las luciérnagas no aparecen Como podéis ver En esta zona aquí Justamente aquí Lo que voy a enseñar en el mapa Salen luciérnagas Vale, pero es fácil Para completar el desafío Y tenemos en total 3 tarros Siempre, si no me equivoco Siempre salen 3 tarros juntos Mira, aquí en frente del lado Tenemos 2 tarros más Bueno, tenemos 3 tarros también Mira, tenemos aquí uno más Otro más Creo que incluso tenemos 4 ¿Es posible? Sí 4 tarros aquí en frente Y no paran de salir por la noche Es cuando obviamente más actividad tienen Y más en una zona que es así como esta De bosque y tal Que es donde más se pueden ver ¿Vale? Bueno, ahora mismo alrededor de esto No hay absolutamente ninguna más Pero chicos Vamos con el desafío número 4 Para el desafío número 4 Lo que tenemos que hacer Es bailar 10 segundos En la pista de baile De Apple Sky Es decir, en esta zona de aquí Justamente aquí chicos ¿Vale? Estamos dentro Y aquí encontramos la pista de baile Y nos ponemos a bailar Durante 10 segundos Para completar nuestro desafío Vamos con el siguiente Para el desafío número 5 Lo que tenemos que hacer Es destrozar contenedores En muelles murientos Para ello chicos Lo que tenemos que hacer Es dirigirnos justamente A esta zona de aquí Ya que como estáis viendo Se encuentra lleno de De contenedores de carga ¿Vale? Como podéis ver Está todo lleno Por lo tanto El desafío va a ser súper 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 fácil Completarlo en esta zona En concreto Lo único que va a pegar Que tenéis que hacer Es básicamente El tiempo que te dejen romper un contenedor Que es lo que más cuesta Pero bueno Son 1200 de vida Que tiene el contenedor Y dando a los puntos estos Pues básicamente Se rompe como podéis ver Bastante bastante rápido Vamos con el siguiente desafío Para el siguiente desafío chicos Lo que tenemos que hacer Es infligir daño A los jugadores contrarios Con su fusil O con escopeta La verdad que el desafío Es súper súper fácil Ya que El su fusil y la escopeta Es lo que principal Se usa para hacer daño A una persona Bueno aquí tenemos a alguien Bueno muerto Este más bot no puede ser Y también chicos Lo que tenemos que hacer Es hacer el mismo desafío Pero con De forma grupal Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es infligir en total En este En el principal Tenemos que infligir 500 de daño Y en el siguiente Tenemos que infligir en total 15.000 de daños O sea realmente Es un desafío Que se va a hacer súper fácil Y lo vais a hacer jugando Poquitas partidas Literalmente Y si os metís directamente En refriega Lo vais a completar al momento Ya os lo digo chicos Y nada más gente Espero que con este vídeo Os haya ayudado a completar Vuestros desafíos De la semana número 10 Y es así Recordad Reventad ese botón de like Suscribiros Que apoyáis muchísimo A que el canal Siga creciendo Y ya sabía gente Usad el código sin sangre En la tienda de objetos De forma que ayudáis Y apoyáis muchísimo Muchísimo Al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós